¡Se comen los pañuelos! ¡Que se venga! ¡Primerita! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Eso! ¡Más alegría! ¡Más alegría! ¡Otra! ¡Vece! ¡Vece! ¡Hasta mañana! ¡Vuelve! ¡Pañuelos, salimos paños! ¡Vuelve! ¡Dale lobio! Guadame la muda ni, y hasta la jota ni pa' Uso zapa, pierna zapa, a tu no se piroca Uso zapa, pierna zapa, a tu no se piroca ¡Las manos a mi pa'! ¡Eso! 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 ¡Dale padrino! ¡Dale padrino! ¡Más alegría, novio! ¡Más alegría, novio! ¡Eso! 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 ¡Dale padrino! ¡Eso! ¡Dale padrino! Así, 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 así Samba que habitó, samba que habitó Yo quiero una mujer para casarme Que sea bonita, que sea presión Que sea con su cola grande Que sea bonita, que sea preciosa Con su cola grande ¡Ayúnelos, arriba! ¡Arito, arito! ¡Ahí está! ¿Qué traguito es ese? ¿Leche? ¿Leche de tigre? ¡Ahí, leche de buzo! Muy bien, sangre de toro Muy bien, salud, salud, chucho y novio Salud padrino, chucho y padrino Tiene que terminar, por favor Tiene que terminar Si no, multa para la gastronomía veloz ¿Sí? Muy bien, ahora sí estamos ¡Que se venga lo que falta! ¡Y las manitos arriba! 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 ¡Más alegría, más alegría! ¡Viva un bonita! ¡Y las manitos arriba! ¡Muesta! ¡Dale novio, dale novio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale novia! ¡Eso! ¡Los toques de moda! ¡Eso! ¡El abrazo, el beso! ¡Y el aplauso, señores invitados!